Nos encontramos en Peñuelas, Cotimbo, Cuarta Región, a tan solo 5 cuadras de la Avenida del Mar y Casino de Juegos. Contamos con una discreta y excelente ubicación en los Lagos 2000. Usted encontrará discreción, privacidad, seguridad, abierto todos los días del año, servicio de bar y restaurante, calefacción, aire acondicionado, estacionamientos privados, TV Satellital, Playboy y Venus, varios canales de música, Jacuzzi VIP y Super VIP, 24 cabañas, todas con diferentes ambientaciones.